Maldonado está hasta aquí, ¿verdad? Miren, con el que se llama Salto, la Encantada, en la Mesa. Este lugar tiene una mala leyenda. Me dice que hay una traína llamada Humata que se enamoró de una española. Ese amor nunca se concretó. Luego de ella morir, su espíritu, apareció en estas piedras peinándose. Entonces, si por qué se encaminan por aquí después de las doce de la noche, dicen haber visto que está ahí yo, aquí en las piedras. ¡Suscríbete al canal! 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 Este puente es una réplica del antiguo puente de hierro de aquí de Aña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.